Hola que tal mis amigos de Youtube sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Señores, Arcángel la Maravilla reacciona al momento histórico que tuvo con Don Omar y Tego Calderón Además que dedica unas palabras en su cuenta de Instagram Dice Arcángel Una vez dije que en los libros de esta música se va a escribir mi nombre También que gozo el respeto de quienes me interesa que me respeten Momento épico anoche en la Baja Beat Festival He aquí parte de mi DNA musical y dos de los artistas más legendarios de esta música Tego Calderón, Don Omar A lo que Don Omar reaccionó con esto Que indica que ya son familia señores El género Nunca, nunca, gracias a Dios señor mío No que no hay que ha necesitado de nadie Pero de la gente que ha necesitado Porque man, yo de corazón, yo los he ayudado para atrás ¿Entiendes? Estamos ahí, ¿sabes? Que no es de que Pero cabrón He visto todas las puercas, de todas las sabandijerías que hacen Todas las inceterías Todas las basuras que hacen Son que Y yo nunca he necesitado Gracias a Dios Yo necesito de mis De mis cabrones fanáticos Siempre me han apoyado Y mi equipo de trabajo ¿Entiendes? Yo he hecho featuring con gente bien cabrona Que después no me dan el featuring para atrás En el momento que yo he estado por encima de ellos Y me han pedido featuring Y yo se los he dado Pero después Pa' conseguirlo Pa' conseguirlo Yeah, show Siéntate a esperarlo Entonces Mucha gente piensa que Ah, ya, le están haciendo featuring Es que yo no voy a estar detrás de nadie Cabrón, de nadie Y mucha gente Quieren grabar Pero Están ocupados O tampoco voy a estar Tampoco ahí ¿Sabes? Pero a la misma vez Yo sé que hay gente que está ocupada Dale Tiran por bien este, Gaby Pero Cabrón Hay gente que es que No quieren grabar contigo ¿Por qué? Porque piensan que están más pegados que tú Ahora Después Cuando se pegan Porque cuando están Más abajo que tú Vienen bien mansitos Pero ese no es el punto El vete de eso Pa' hablar mierda ¿Entiendes? Porque yo en verdad Lo que sí A veces me da No tristeza Pero yo coño Que Uno dice Coño No se ha apretado Cuando estos cabrón Ya es privado Que yo sé Que si yo aprieto El cabello ¿No entiendes? Pero Para no tener que entrar No sé Como que no Yo cuando entra la música Entré bien inocente ¿Sabes? Y todavía ¿Entiendes? Todavía es la hora Que yo pienso que No tiene esa mierda No quiero pelear Para llegar a la alba ¿Entiendes? Carajo Y muchos no van a entender Lo que van a decir Ah Estás apagado Lo dice porque no No cabrón Es que Pero Lo único que me Que hay veces Que yo diablo Cabrón Un jetcito privado Eso sí Me gustaría Los viajesitos en jet privado De vez en cuando Y ni por mí Pero para poder llevarme A la doña Al pejo ¿Entiendes? A ver mito Voy a ir para Australia Me gustaría Me hubiese gustado Verla Pero estaba bien chévere Para poderme ir en jet privado Pero Dímelo Hincho Hincho Te tiré Me escribiste Papi Óyeme Que es un tarno Antes que me muera Cabrón Quiero hablar con el Hincho El Hincho El fuerte Es que es un tema Dímelo que andy voy ¿Entiendes? Y mucha gente piensa Que Hay mucha gente Buena en el género Que No están dispuestos No es que no pueden llegar A cierta posición Es que Cabrón No nos criaron así Estar peleando Yo cabrón ¿Entiendes? Y todavía la gente Compra los fucking Cabrón View De YouTube Y cabrón Y se ve Ni de eso Ni hablan Pero Cabrón Como que no son panas De uno ¿Entiendes? Tampoco es tirarle La mala Pero Cabrón Compran los views Cabrón Y cabrón Digo Moni Gómez Cabrón Compran los views Y no Cabrón Ni pío ¿Entiendes? Ni lo mencionan Cabrón Que a la misma Tampoco me importa Hacerle daño Pero lo que quiero Es que Le abra los ojos A la gente Para que entiendan Cabrón Que esto es Una falsa De Muchas de las cosas Que pasan Son fantasía Cabrón Exacto Lo peor es que Se lo creen Se están Joder Del género Cabrón Exacto Cabrón Gente Comprando los views Comprando los views Hay un chamaquito En estos días Yo creo Colombia No sé Donde En Dímelo Quín Y yo Mire Las disqueras Si tienen que pagarle A los tistoqueros Para que bailen Mi canción Para que se peguen Cabrón Ahorrense En el dinero Si Un Adiós